Mi abuelo ordeñaba vacas, mi padre también y yo sigo, con la mejor tecnología del mundo porque todo ha cambiado. Pero para beber la mejor leche, ni americanos, ni japoneses, ni alemanes, nadie puede sustituir las vacas asturianas. Los 11.300 ganaderos asociados seguimos cada día al pie de la vaca. En nombre de Central Lechera Asturiana, gracias por creer en nosotros. CC por Antarctica Films Argentina